Bienvenidos una vez más a Dental XP. Soy el Dr. Maurice Salama. Les enseñaré un caso clínico donde el segundo premolar inferior, perdón superior izquierdo, fue extraído hace tres meses y se hizo un injerto óseo con hueso mineralizado puros. El paciente fue citado posteriormente para la cirugía del implante cuatro meses más tarde. Lo que van a ver ahora es una expansión del reborde arveolar con expansores de la compañía estoma. También una evaluación del área a colocar el implante. Se realizará un sondaje en la zona para saber la cantidad de hueso disponible de modo que se haga lo menos agresivo posible. Aquí estamos realizando un sondeo del hueso en la parte mencial y bucal y luego haremos la técnica del socavado utilizando un instrumento estoma que nos permite extraer solamente la parte del tejido gingival donde colocaremos el implante en combinación con la utilización de condensadores de hueso. Una vez estamos seguros de la calidad del hueso, luego de la combinación simultánea de los expansores de hueso y la dirección de los mismos, adaptamos el instrumento desocavado y removemos el tejido del reborde de la cresta ósea. Como pueden observar, estoy utilizando condensadores angulados por la ubicación del sitio y tratando de remover los excesos de tejido del reborde de la cresta ósea. Una vez terminado, es muy fácil remover el vehículo con pinzas de tejido. Este instrumento nos permite entrar en el sitio a hacer la osteotomía y estar seguros que tenemos un milímetro y medio entre los dientes adyacentes. Y al rotar el instrumento o el calibrador, tenemos 1.5 milímetros de tejido hacia bucal, que es lo que necesito saber especialmente para hacer el procedimiento más fácil y eficiente. Ahora uso los condensadores de hueso para empacarlo, en vez de utilizar un instrumento rotatorio y así tener un hueso más compacto para recibir el implante en el botullo. También nos permitirá hacer el temporal al mismo tiempo. Hoy vamos a utilizar un implante de un solo cuerpo o una sola pieza, de la casa comercial Zimmer, de 3.7 x 11.5 milímetros de un solo cuerpo. Prepararemos el sitio cuidadosamente para así tener la mejor estabilidad inicial posible. Utilizamos osteótomos de 2.7 x 3.2 milímetros y de 3.2 x 3.7 milímetros. Pueden observar que es muy difícil llegar a la profundidad que queremos al encontrarnos con hueso denso. Y como no queremos colocar tanta carga o fuerza sobre el implante, utilizo la fresa expansora de hueso que viene con el kit de este implante. Lo que más me excita o me gusta de este implante es que es un implante prediseñado con todos los ángulos anatómicos. Utilizamos esta fresa hasta llegar a la profundidad necesaria para insertar el cuerpo del implante sin sobrecargarlo de ninguna forma. Se puede observar la cantidad de hueso que obtenemos al utilizar la fresa de expansora de hueso debido al procedimiento de condensación. Como se puede observar, este implante Zimmer de cuerpo único está diseñado anatómicamente, de forma que la parte bucal más corta que la parte lingual. Debemos estar seguros cuando insertamos el implante que esa parte más corta quede hacia la parte bucal. Este análogo es un análogo con un muñón de transferencia que asienta perfectamente sobre la cabeza del implante y nos facilita el proceso restaurativo. El muñón de transferencia va subingivalmente y tiene una zona retentiva la cual nos permite una impresión inmediata y puede ser retirada y en el mismo día se puede obtener la inserción del implante, la impresión definitiva y el provisional. Podemos observar cómo el análogo sienta bien sobre la impresión y así podemos utilizarlo como modelo de trabajo para el provisional y para la restauración final o definitiva. Para hacer el provisional, uso una corona prefabricada de policarboxilato y hacemos un rebase en acrílico. En aproximadamente 5 minutos, remuevo constantemente el provisional para asegurarme de que no se bloquee en el sitio. Luego, removemos el provisional para hacer el resellado pertinente y para eso vamos a utilizar nuestro laboratorio. Pintamos el provisional con adhesivo y sellamos sus rebordes con resina líquida. Con este sistema podemos sellar bien fuera de la boca. Para darles una idea cómo se ajusta y trabaja el componente de asiento, podemos utilizar el análogo del implante. Y trabajar fuera de la boca para hacer el sellado correcto. Y aquí podemos observar cómo el mismo día de la cirugía no tenemos sangrado, el paciente no tiene molestia y podemos luego cementar el provisional con un antibiótico o crema en gel. Así, nos aseguramos que no queden residuos de cemento suminigialmente. Luego, chequeamos que no hayan contactos en céntrica. Esperamos dos meses mientras la corona se prepara en el laboratorio. Con este procedimiento, el paciente solo necesita de dos citas para recibir su restauración final. Ocho semanas después, vemos cómo el tejido está completamente cicatrizado. Chequeamos para estar seguros que bajó completamente la corona y que los contactos no están demasiado apretados. Chequeamos la oclusión y la precisión y nos aseguramos que no hayan puntos altos en la corona. Al igual, chequeamos también movimientos en céntrica y en lateralidad. Los contactos son chequeados con seda dental y lógicamente nos aseguramos que los márgenes estén completamente sellados. Lo que están observando es la corona definitiva el día de la inserción, ocho semanas después de la cirugía del implante. Este.